¡Prepárate para anotar los Imperables! ¡Prepárate para anotar los Imperables! ¡Prepárate para anotar los Imperables! Usted esté tranquilo que su reloj está aquí Y él dice, oye, yo como venezolano no te creas que puedo confiar demasiado En eso que tú me estás pidiendo que confía Pero vamos a hablar de un bello evento que va a tener El lugar en la concha acústica de Corina de Bellomonte a las 7 de la noche Es un evento para comenzar musical, ¿correcto? Así es, un evento sinfónico, es un concierto maravilloso que está preparando Pausa, Claudia, 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 pausa, pausa Con música electrónica ¿Con música electrónica? Tienes que meter esa de principio porque me estás tumbando un poco a gente Que dice, oye, música sinfónica, hermana No, pero es que la sinfónica es porque es sinfónico Ahí está la orquesta, van a tocar Y lo bueno es que van a mezclar una cosa yo creo que inédita Que es operática, bueno, un montón de piezas de las óperas más conocidas Interpretadas por una artista maravillosa que viene de Curacao Una mezzo-soprano que se llama Tania Cross Junto con este varítono famosísimo de nuestro país Y entonces van a mezclar ritmos de música electrónica Para hacer homenaje pues a todas estas raíces holandesas Y al Reino de los Países Bajos Que por tercer año está apoyando esta iniciativa Y bueno, va a estar Andrea Ludovic Que es productora electrónica, productora musical Junto con una nueva agrupación que se llama Fem Que van a estar interpretando todos estos beats De estos DJs súper conocidos y famosos holandeses Que ustedes habrán escuchado Ya aquí estamos hablando de la Embajada del Reino de los Países Bajos La Alcaldía de Baruta obviamente La Sinfónica de Gran Mariscal de Ayacucho Y estamos hablando de Elisa Vega Que está preparando el repertorio operático Mezclado con música electrónica Con lo cual va a ser hasta tarde Advierto desde ya No quiero quejas en redes De la gente que vivía al lado de la concha acústica ¿Por qué lo digo? Porque yo investigué Y esa concha acústica se hizo antes Que muchas de las casas y los edificios alrededor Esa concha acústica estaba allí en un lugar solitario Entonces usted se mudó al lado de una concha acústica Eso es como mudarse al lado de un colegio Y luego está protestando que hay cola Usted se mudó al lado del colegio Usted se mudó Entonces vaya y tripé Vaya y disfrute de este evento Que se llama 100 protagonistas ¿Correcto? Sí, las 100 protagonistas Ya este año somos 300 Así que ya dejamos de ser 100 Lo que pasa es que cada año Reconocemos a 100 nuevas mujeres Como parte de esta comunidad Que está trabajando por la equidad de género En nuestro país Y que lo hacen desde La lucha por los derechos humanos La prevención de la violencia basada en género Y el empoderamiento femenino En términos generales Que es muy amplio en nuestro país Y por eso tenemos una diversidad magnífica De mujeres de todas partes de Venezuela De todas las industrias De todos los sectores De todas las profesiones ¿Va a haber algún video? ¿Van a hablar ellas allí? ¿O va a haber una exposición? ¿Algo en referencia a este material Del cual me estás hablando? Sí, a ellas se les invita a la tarima Donde se les va a reconocer Y durante todo el concierto Se van a estar compartiendo Sus historias Sus diferentes causas Organizaciones O causas personales Por las que ellas trabajan Y también pues aprovecho De invitarles a consultar Nuestra página web Que es lasiemprotagonistas.com Donde también pueden ver Una especie de directorio De todas estas mujeres Con sus perfiles Y donde ellas también Pueden tener otras funcionalidades Para hacer networking Compartir entre ellas Postear algunos de los eventos Que ellas quieran invitar Al público en general Sí, a mí me preguntan De hecho en un live esta mañana Me lo preguntaron Mira, yo estoy en Alemania Y quiero ayudar en Mérida Este, yo le decía Bueno, mira Búsquete un colegio Un fe de alegría en Mérida Por ejemplo Porque claro La gente quiere ayudar Pero hay tanto A esta hora no se puede decir Lo que quiero decir Entonces vamos a hablar De ese tamaño Genio por ahí Cazando bobo O gente Cazando fondos Que hay de los organismos Multilaterales Que después no le llegan A la gente O se dan el 90% En burocracia Que hay muchos venezolanos Afuera que quieren ayudar Pero quieren saber A través de qué A qué persona apoyo Qué proyecto apoyo Y yo creo que Este directorio Es una buena oportunidad Por supuesto Y hay información Valiosísima Sobre las experticias De cada una de estas mujeres Sus talentos También es una invitación Para aquellos que siempre dicen No, es que no había mujeres En el panel Porque no hay expertas En X materia Y bueno Ahí está el directorio Tres años Que hicimos un panel Para asistir A las muchachas Que estaban en ese momento Haciendo denuncias En el medio del movimiento Y los tres primeros nombres Con los que salió La organización Fueron de hombres Que de hecho Me cayeron en las redes Y yo dije Pero ya va Necesitas los nombres Te los doy yo O sea Hay mujeres Pero hay algo aquí Que quiero acotar Porque la forma Como está titulado esto Es 100 protagonistas Se consolida Como el movimiento Que da voz A las mujeres Que representan La equidad En Venezuela Y hay una discusión En este momento Sobre equidad E igualdad Que hay que saber Distinguir esto Porque escogieron Equidad Y no igualdad Bueno Porque siempre pensamos Que la equidad Va un poquito más allá De la igualdad La equidad Tiene que ver Con la igualdad Pero va Un paso más Porque la igualdad Trata simplemente De que no haya discriminación Y la equidad Incluye Oportunidades Tratar de que haya Un enfoque transformador De género Donde todas las partes Están involucradas Donde se abordan Las causas De los problemas Y no solamente Desde donde están comenzando Exactamente Para quienes lo quieren ver Con una analogía Muy gráfica Si todo el mundo Está saliendo A correr Desde un punto distinto Aunque tú hayas admitido A todo el mundo A la carrera Si hay igualdad Claro que todos Están incluidos En la carrera Hay alguien que está arrancando De muy adelante La persona que llega A una universidad Después de un colegio privado Después de tres O cuatro tutores Uno de ciencias Uno de castellano Uno de historia Aunque llega a la universidad A la misma universidad En la que pudo entrar El muchacho que tuvo Una educación pública Aunque hay igualdad En ese caso No hay equidad Él está partiendo Mucho más adelante Entonces aquí hay que estudiar Los fenómenos detrás Y por supuesto Esto abre pie Para una discusión Larguísima Y ¿Cuál crees tú Que son los principales problemas En Venezuela? Porque a veces nosotros En vez de adoptar Que se yo El sistema eléctrico gringo O el sistema hidráulico De Bélgica Nos gusta adoptar Causas foráneas Yo digo Que increíble Que nos peleamos Por Twitter Por una cantidad De causas Que todavía Ni nos tocan Y aquí hay Unas causas Muy importantes Por las cuales Por lo menos Generar voces Y discusiones Y conversaciones Por supuesto Hay una que a mí Me pega muchísimo Y me duele Y me duele en el corazón Pero Venezuela Ocupa siempre El primero O segundo lugar En Latinoamérica En términos De embarazo Adolescente Imagínate tú Lo que eso significa Cada vez más Las niñas salen Aún a una temprana edad Todavía menor Embarazadas Y eso es una tragedia Eso le coarta Sus vidas Su desarrollo Su educación Las posibilidades Porque bueno Primero que el cuerpo No está preparado Para eso A los 10 años Ni a los 12 Y después que Bueno Imagínate la responsabilidad Que tiene que asumir Una niña A esa edad De ser madre Cuando no está preparada Ni físicamente Ni psicológicamente Ni emocionalmente Y mucho menos Pues tiene los medios Para poder mantener Lo que eso significa Entonces ese es un temazo Que hay que abordar Y hay que hablar de él Y hay que seguir Educando con valores Para que las niñas Tengan Y los niños Tengan herramientas Con las cuales Tomar mejores decisiones Y bueno Construirse un mejor futuro Y es un combate Te lo voy a decir Cultural Porque Ya esto lo hemos conversado Con otros sociólogos En otras áreas Inclusive En la parte demográfica En ciertos estratos Populares La niña Que se embaraza Pasa a ser más respetada Porque ya es una madre Es decir La forma como la va a ver El muchacho del barrio El muchacho del sector Es muy distinta Como vea el adolescente Que no es madre Aunque tenga la misma edad Porque ser madre Consolida un sitio de estatus Y entonces hay un trabajo Cultural Grandísimo que hacer Además de un trabajo De promoción De El control Médico Sanitario Educación sexual Etcétera Entonces Este es un trabajo Muy extenso Y fíjate tú Estás hablando de un tema De los que menos Se habla en redes Cuando queremos pelearnos Por alguna cosa Así es Otro tema Por ejemplo En Venezuela El 21.78% Es el promedio En diferencia salarial Entre un hombre Y una mujer Que ocupan El mismo cargo Claro Pero ahí entran Otras discusiones Que tienen que ver Con el tema De equidad Que es que El hombre puede dedicar Mayor tiempo A su trabajo Porque hay una mujer Quedándose en su casa Cuidando a los chamos Cosas que la mujer No puede hacer Entonces cuando le dicen A la mujer Pero es que no estás trabajando El mismo número de horas O la misma dedicación Bueno claro Porque el hombre No va a asumir La responsabilidad Que yo estoy asumiendo Que es el hijo Entonces Es una discusión Más amplia Que se está abriendo Y que yo creo que El número de CEOs Por ejemplo 2% en Venezuela 2% 2% de CEOs Mujeres Uy Acabo de leer Que el rey Felipe Nombró A la nueva corte De jueces De España Y El 70% Porque no puedo decir Con precisión Eran mujeres Que maravilla Y el tipo decía Bueno Aquí es donde se empieza A ver Lo que ya se veía Viendo en las universidades Pero aquí todavía No lo estamos viendo Porque tú lo ves En las universidades Tú ves un salón de clases Casi que de cualquier materia Excepto ingeniería Y tú vas a ver Una mayoría de mujeres Que son las que aguantan La pela de una educación Universitaria completa Etcétera Pero cuando llegas El momento de los CEOs No estás viendo Eso reflejado Así es también Y lo que decía La ingeniería En telecomunicaciones Ingeniería de sistemas Ingeniería de computación En el mundo A nivel universitario Solo el 3% De las mujeres Estudiamos esas carreras Entonces Obviamente Eso tiene un montón De consecuencias Luego Como muchas cosas Que estamos viendo En el ámbito De la inteligencia artificial Que ya se están viendo Muchísimos sesgos En todas las aplicaciones De inteligencia artificial Que se hacen Porque están desarrolladas Por los hombres Y por los sesgos Eso no se llama Por hombres Sino que los datos Es lo que se están nutriendo Además Es decir Si un banco Para que la gente Que nos está escuchando Lo entienda claramente La inteligencia artificial Se nutre Se le alimenta Con data Para entrenarla ¿De quién es la data? Ponte tú Que la vas a entrenar Para decidir A quién darle crédito Bueno Resulta que si tú Tomas Los datos A quién se le dio Crédito bancario En los últimos 30, 40 años Te vas a encontrar Que se le dio Más a hombres Que a mujeres Y que va a aprender La inteligencia artificial Ah bueno La idea es darle Más a hombres Que a mujeres Entonces todavía Hay un trabajo Muy grande que hacer Pero Esto es importante Que no lo dejemos pasar 2 de marzo 7 de la noche En la concha acústica De Colinas de Bellomonte No hay entrada No hay que pagar Ninguna entrada Es gratuito Es un evento Maravilloso Familiar Vénganse Preparados Y preparadas Para caminar un poquito Hasta la concha Porque hay que Llegar en transporte público Y si van en carro Bueno va a ver Quien cuide los carros Cerquita Siempre hay Siempre hay Y bueno Nada Se recomienda También si quieren Llevarse su cojincito Porque saben que Las gradas son de cemento Pero vamos a estar brincando Porque vamos a estar Escuchando música sinfónica Con ópera Pero con DJs holandeses Que van a ponerle A esto a hablar Por supuesto Y bueno Gracias a la embajada Del Reino de los Países Bajos Y a la alcaldía De Baruta Que hacen que este evento Sea posible Y gratuito Para todos Y todas ustedes Así que les esperamos El sábado Dos de marzo A las siete de la noche En la concha acústica De Bellomonte Y también va a haber Food trucks Y todo lo que quieran Para comer Así que No tiene nada Que preocuparse Ya está todo listo Mira vamos con Dejar de sufrir De Dirk Muchísimas gracias A Claudia Valladares Arroba Clo Valladares Arroba Impact Hub Caracas Por cierto Buen gusto Para tus lentes Igualmente Increíble Increíble